El himno de hoy se titula Ábrase los Cielos y se encuentra en el himnario presbiteriano el número 68. Es un viancico muy antiguo, pero es precioso. Ábrase los Cielos, lluevan al Mesías, sobre el mustio suelo nazca ya el amor. Clamen los collados, oh Salvador, los sedientos prados, ven oh Redentor. Los resecos campos, piden el rocío. Ábranse los Cielos, lluevan al Mesías, sobre el mustio suelo y azca ya el amor. De las profecías y a su honor a vos, llama ya los días de la redención. Y la tierra entera, tu venida espera. Ábrase los Cielos, lluevan al Mesías, sobre el mustio suelo nazca ya el amor. El Mesías viene, fiel es proclamar, y la noche sigue grata claridad. Luz a triste suelo, presta el alto cielo. Ábrase los Cielos, lluevan al Mesías, sobre el mustio suelo nazca ya el amor.